No habrá clínica del IMSS en Jalpan de Serra. Se cancela la construcción de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en el municipio de Jalpan de Serra, ya que no se llegarán a los 5 mil derechavientes que se tiene como requisito, y es por eso que se queda pendiente este proyecto. Así lo informó la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Querétaro. Yo soy Luis Arturo Pérez y si usted quiere conocer esta y más información, consulte nuestras redes sociales y página oficial www.rrnoticias.mx ¡Peace!